Por favor, un minuto de silencio, al pensamiento nuestro que no aceptan a ni un precio Somos prisioneros de esta vida y sentenciados, a ser invisibles y nunca a ser escuchados A ser maltratados y deshonrados, secuencias que pagamos por ser muy confiados Muchos engañados por ratas gordas, que ante nuestras viejas siempre se hacen Con presión, con presión ¡Con presión, con presión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!